Nosotros podemos, ese mismo láser, pero a través de una pistolita que va... Ustedes ven ese puntero que se suele utilizar en las presentaciones. O sea, ni siquiera hay que introducir de afuera. No, ese puntero tiene energía. Le hacemos que libere energía a través de eso y va disparando sobre la vena y le va cauterizando. Y la eliminamos totalmente, nuevamente, con el disparo láser. Mucho más fácil y con mucho menos costo de lo que es un costo de una cirugía convencional de láser de várices gruesas. A ver. Y muchos hablan justamente de eso, el costo. Bueno, ya estoy viendo el programa y me interesa ir a consultar. ¿Dónde se puede consultar? Nosotros tenemos nuestro centro en el Centro Paraguayo de Várices. Si ustedes se fijan en redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Centro Paraguayo de Várices, doctor Víctor Canata, van a encontrar nuestro centro sobre Bernardino Caballero 729. Estamos trabajando permanentemente, pero lo ideal es que se busquen, fíjense, en nuestras redes sociales.